Marcha el tiro Aquí es A ver, vamos a ver, aquí le queda Ah, mira, todo, no es tiempo que da la derecha Todo la derecha, si? Si, todo eso agujero a la derecha es un poco Vamos a ver Carlos Mío, mío, mío y mío Y acá está el sonido Maxi Aaaaaah